Immortal es una de las bandas más importantes de la escena noruega del black metal que surgió a inicios de los años 90. Aunque empezaron, como muchos de sus contemporáneos, por un sonido más death metalero, al unirse y hacer parte del inner circle noruego, se entregaron de lleno al black metal y luego a una fusión entre ese sonido crudo con algo de thrash metal. Aparte de eso, la imaginación de Démonas y Abad principalmente dieron vida al reino oscuro y helado de Blaschirk, un concepto al que la banda ha dedicado la letra de las mayorías de sus álbumes, alejándose así de las temáticas satanistas o anticristianas del resto de la escena y armando su propio mundo de fantasía oscura. Comenten aquí abajo cuál fue la primera vez que escucharon a Immortal, con qué canción lo hicieron y qué opinan de ellos. Sin alargarme más, les habla Alejo From Hell y si el video les gusta, al final sería brutal que consideraran suscribirse al canal. Bienvenidos a la historia completa de Immortal. La historia de Immortal puede rastrearse hasta 1990 en la ciudad noruega de Bergen, cuando la banda de Death Metal Amputation se disuelve. Los guitarristas de esa banda, Harald Nefdal y Jorn Tornsberg, deciden entonces formar otra banda. Para eso contactan al bajista y cantante Olvi Eikemo, que había formado parte de otra banda Death Metal llamada Old Funeral. El puesto de baterista fue ocupada por Gerhard Herfindahl, que en esa época ya usaba el seudónimo Armageda. Desde el inicio el grupo se bautizó como Immortal, y en esos primeros meses su idea era seguir con el Death Metal de sus bandas anteriores. Algo que se escucharía en su primera demo, que no tiene título pero la gente le dice Suffocate. Y como curiosidad, la portada de ese demo fue dibujada por el mismo Per Ingbe Olin Dead, que era amigo de ellos. Pero bueno, después de esa demo Death Metal era, Jorn Tornsberg abandonó a Immortal, quedando la banda conformada como una terna. Una terna musical que a continuación estaría a punto de entrar a la historia del Black Metal. Muy pronto los miembros de Immortal se verían influenciados por otros personajes y bandas de su alrededor, como el ya nombrado Death y a otros como Euronymous o Bickerness. Eso haría que la banda decidiera girar su sonido Death Metalero y acompañar a sus colegas noruegos en la nueva ola musical que estaban creando, el True Norwegian Black Metal. Eso se vio reflejado en su primer EP, llamado Immortal, que sería promocionado por la discográfica francesa Listenable, junto a otros primeros lanzamientos de bandas como Emperor, Ancient, Demorgir y Arcturus. En ese momento, tanto Olve como Harald decidieron empezar a usar sobrenombres. Olve sería Abad Doom Oculta y Harald sería Démonas Doom Oculta, aunque luego se dejaron de tanta pendejada y simplificaron a solo Abad y Démonas. Ahí grabaron un contrato con el también sello francés Osmos, y en el 92 por fin debutaron con el álbum Diabolical Full Moon Mysticism. Un disco totalmente ligado a la escena noruega del Black Metal, incluso en cuestión de letras en donde la mayoría abordarían temas anticristianos, pero, como spoiler de lo que pasaría después con Immortal, tendría una canción llamada Blocker Than Darkness, que hablaba de un supuesto reino llamado Blast Shirk. Después de esa publicación, Armageda, el batero, abandonaría a la banda, ya que según Abad, el sonido de Immortal era muy rápido para él, así que lo sustituyó Jan Atle Azeroth, más conocido como Colgrim. La fama Under de Immortal se disparó a los aires, cuando publicaron un video para la canción The Call of Winter Moon, en donde los tipos aparecen corriendo por un bosque y en medio de unas ruinas. Un espectáculo bien curioso de ver. En fin, la prensa noruega los clasificó como una banda satánica, pero rápidamente los tipos salieron a decir que no eran satánicos. Incluso el recién llegado baterista diría que Immortal no era Black Metal, sino Holocaust Metal. El tipo no duraría nada y para la grabación del siguiente disco, Abad se encargó también de la batería, lanzando en el 93 la siguiente gran joya, Pure Holocaust. Un álbum más crudo que el anterior, pero que aún así abandonaría todo lo relacionado a lo anticristiano y tendría a la banda hablando sobre la nieve, tormentas de hielo y paisajes oscuros de fantasía. Otro pajazo mental, pero bien interesante. Para la gira entró el baterista Eric Broderskift, conocido como Grimm, que no tocó ni hizo nada, pero apareció en la portada del disco como para que Abad y Demonas no se vieran tan solos. Pero bueno, ese disco puso a Immortal como un grupo relevante musicalmente dentro de la escena noruega, pero los alejaría del Inner Circle, ya que en realidad, los tipos fueron bien calmaditos y no participaron ni en quemas de iglesias, ni asesinatos, ni nada de eso. Los niños buenos del combo. Así que mientras el resto de bandas se veían envueltas en problemas legales y escándalos, Immortal se centró en su música, y empezarían a explorar su propia mitología en sus siguientes trabajos. En el 94 la banda se pondría a trabajar en su tercer disco, pero de la nada Grimm se fue porque ajá. Y otra vez Demonas y Abad quedaron botados y solitos, repartiéndose entre ellos la batería. Con todo y eso pudieron publicar Battle in the North de 1995. Este álbum vería a la banda profundizar en el llamado Reino de Bloodshirc, dedicando varias canciones a escribir ese mundo lleno de demonios y de nieve perpetua, como las épicas Grimm and Frostbidden Kingdoms y Bloodshirc Mighty Raven Dark, que tendría otro curioso video donde Abad descubriría su amor por bajar montañas corriendo. Ese discazo es otro clásico del black metal, y para su gira le pidieron el favor al batero de Mayhem, Hellhammer, que los ayudara a una gira junto a Morbid Angel. Una vez terminada esa gira, Demonas y Abad pusieron un anuncio en el periódico buscando a un baterista. El que respondería sería Raydar Horghagen, que se bautizaría como Horgh, y haría de Immortal su primera experiencia seria en la música. Horgh pegó perfecto con Abad y Demonas debido a su rapidísimo y constante uso del doble bombo, que podía tocar de seguido durante mucho tiempo sin cansarse. Con esa estabilidad que por fin encontraron, publicaron Blizzard Beasts. Álbum publicado en 1997 que mostraría otra vez influencias del death metal. Desafortunadamente, en medio de la gira del disco, Demonas empezaría a sentir dolores en su mano y su brazo. Y cuando esto se empeoraron, le diagnosticaron una tendinitis aguda, por lo cual pausó su actividad. Abad y Horgh esperaron unos meses a que Demonas mejorara, pero eso no pasó. Después de esa lesión, Demonas decidiría retirarse de la parte musical del grupo, pero seguiría componiendo las letras y actuando como manager de Immortal. Abad entonces ocupó también el puesto de guitarrista, y para los próximos meses contrató a Ronnie Hovland, alias Ares, como bajista. Al tipo le ofrecieron quedarse en la banda, pero dijo que... Y entonces Abad y Horgh se quedaron como los únicos músicos de Immortal. Pero tranquilos, porque lo que se vendría sería uno de los álbumes más épicos de la banda y de la esfera blacker de finales del siglo XX. Después de la frienzoneada que Ares le hizo a Abad y Horgh, los tipos siguieron adelante y con las letras de Demonas, compusieron uno de los puntos más altos de la banda. El brutal At the Heart of the Winter del 99. La banda se iría a Suecia a grabar el álbum bajo la producción del papu de papus Peter Tachtren, el fundador de Hypocrisy. Este disco mostraría un sonido distinto al que llevaban hasta ahora, pues incluyó muchos elementos del thrash metal, y tendría un toque más técnico también, con composiciones más largas, secciones instrumentales y cosas así. Además también sería el primer disco donde no aparecería una foto de la banda, sino que la portada mostraría la ilustración de una fortaleza del reino de Black Shirk. Eso y que acá aparecería el logo que la banda usa hasta el día de hoy. Todo eso, más las críticas brutales que se acumularon del disco, hizo que Immortal se volviera una de las bandas más populares del Black Metal, y todo sin tener que vender ni suavizar de modo extremo su sonido. Además de que por acá Abad empezaría a mostrar su peculiar forma de ser. Algo que sería comidilla para internet un par de años después. Pero bueno, después de este álbum, Immortal Band tendría su sonido hasta la primera gran pausa de la banda. De una al otro año lanzaron el disco Dump in Black. El último álbum bajo el sello Osmos, ya que después de eso firmaron con los gigantes Nuclear Blast, algo que echó para atrás a un montón de True Blackers que vieron eso como el colmo de lo poser y lo vendido. Para eso contrataron al bajista Stian Smoreholm, más conocido como Iscaria, con quien hicieron la gira de promoción en la que incluso se tomaron un tiempito cada uno para colaborar con otras bandas. Horg como atero de Pain, Abad colaborando con Deadheadenske Folk e Iscaria con Burdu Lake. Ese mismo año esta gente grabó un cover de la canción From the Dark Past de Mayhem para un álbum tributo a ellos. Y después de eso volvieron a los estudios de Peter Tachtren para grabar el discaso Sons of Northern Darkness. Su álbum con mejor calidad de sonido hasta el momento y una continuación del Black Thrash que venían mostrando desde At The Heart Of Winter. Sin embargo, en medio de la cresta de la ola, al bajista Iscaria le dio ansiedad por la fama que estaba tomando la banda y abandonó el barco, por lo cual de nuevo contrataron a otro bajista más, Zaroth. En esta banda los bajistas eran casi como piezas de Lego intercambiables, prácticamente. Su estadía en el grupo igual duraría menos de lo que dura un True Blacker sin decirle poser a algo que se mueva. Y después de eso los rumores de una separación de la banda iniciaron cuando Horg y el recién salido bajista Iscaria coincidieron en una banda llamada Grim Fist, por lo que básicamente Abad se había quedado solo solín, solito. Al inicio Nuclear Blast negó los rumores, pero un par de horas después Abad, Horg y Demonas, desde las sombras, confirmaron su disolución como banda. Algo que nos privaría varios años sin saber nada del nombre Immortal. Después de que Immortal se disolviera, pues en realidad no se disolvió tanto porque el único verdaderamente que se abriría del parche sería el bajista Horg, ya que Abad se juntó con Demonas y junto al guitarrista Arbe Isdal de Enslaved y el bajista de Gorgoroth, King of Hell, formaron el supergrupo I, que sacó su primer álbum, Between Two Worlds, en 2006, y que sonaba a una especie de Black and Roll o Black Metal fusionado con Heavy Metal tradicional. Así se pasaron un par de meses y de la nada Horg empezó a hablar de nuevo con Abad y Demonas para reformar a Immortal. Eso hicieron con la ayuda del bajista Apolion de Aura Neuer, a quien estrenaron en una gira de 7 conciertos en Europa y Estados Unidos. Volviendo de eso, comenzaron a ensayar y componer y en menos de un mes anunciaron que tenían lista la bomba sonora con la que regresarían. El álbum All Shall Fall de 2009. Un disco que no se sabe si fue por el hype del regreso o por el pasito del cangrejo bailarín de Abad en el video de esa canción, pero arrasó con todo, bueno, hablando a niveles Black Metaleros. Ya que alcanzó altas posiciones en varios países de Europa y haría que Immortal fuera la cuarta banda de Black Metal en entrar en las listas gringas, después de Dimo Borgir, Slaved y Satyricon. El éxito de All Shall Fall fue tan grande que muchos críticos dijeron que el regreso de la banda había sido la noticia más importante de ese año en el metal. Y para aprovechar eso, Nuclear Blast los convenció de lanzar su primer DVD en vivo, The 7th Date of Blast Shirk, grabado un año antes en el festival Wacken. Pero cuando todo parecía ir muy bien para Immortal y después de un par de años, aparecería la disputa que rompería la historia de la banda para siempre. En diciembre de 2014, Abad intentó registrar el nombre y el logo del grupo como suyo, algo que fue detenido a tiempo por el abogado de Démonas y Horg. Para argumentar eso, Abad salió con un chorrero de sandeces. Primero, que Démonas no tocaba la guitarra desde su lesión. Segundo, que ni él ni Horg se habían presentado después de haber pasado su periodo de vacaciones. Y tercero, que Horg era solo un baterista y que por eso no contaba. Así que, si eres batero, Abad te apuñalaría por detrás si pudiera. En fin, después de una pelea legal de un año, Abad decidiría salirse y formar su proyecto solitario. Para tomarse fotos cool en las calles, rodar por colinas, y emborracharse en conciertos en Argentina. Todo un rockstar. Pero bueno, eso es otra historia. Una muy divertida la verdad, pero tenemos que seguir con Immortal, ya que Démonas y Horg decidirían seguir adelante. Durante tres años, Démonas y Horg trabajaron en el siguiente álbum de Immortal. Incluso Démonas arriesgándose a tocar la guitarra después de más de 20 años y poniendo su voz. Eso daría resultado al brutal Northern Chaos Gods. Album de 2018 que recibiría en la crítica calificaciones igual de altas a todos sus anteriores álbumes. O sea, Immortal es Immortal con Abad o sin él. Lastimosamente la gira del disco no se pudo hacer en paz, ya que en plena pandemia en 2020, nos enteramos de que Démonas le había hecho la gran Abad a Horg. O sea, intentar registrar el nombre Immortal como propio. Pero aún así, Horg logró defenderse durante unos meses sin que nada más saliera al aire. Al final, el resultado de esa disputa fue insinuado, cuando en octubre del 2022, Démonas reveló el nombre del próximo álbum de Immortal y que él había sido el encargado de grabar todos los instrumentos y poner la voz. O sea que de alguna manera, Démonas ganó el juicio por el nombre de Immortal. Los primeros adelantos salieron a inicios de este 2023 y hace apenas dos días fue lanzado War Against All. Un álbum cuyo título parece revelar la realidad de Démonas, él contra todo el mundo, y que parece mostrar el tradicional sonido devastador, directo y blacker con toques trash que Immortal lleva más de 20 años tocando. Como está muy reciente el álbum, aquí les pregunto, ¿ya lo oyeron? ¿Qué tal les pareció? ¿Prefieren al moderno Immortal o a la carrera solista de Abad? Dejen eso aquí abajo en los comentarios. Y ya mi gente, esta ha sido la historia completa de Immortal, uno de los íconos del black metal noruego y de las bandas más representativas e incluso populares de esa escena. En realidad no conozco a mucha gente que critique a Immortal, ya que han demostrado una consistencia discográfica en cuanto a calidad, como pocas veces se ve en este género. En fin, ya saben qué hacer. Aquí abajo en los comentarios escriban cuál fue la primera canción que conocieron de ellos o cuál es la que más les gusta. Y bueno gente, recuerden que aquí abajo en la descripción del video les dejaré una playlist con las canciones que fueron apareciendo cada vez que nombraba un álbum de ellos para que exploren toda una tarde al reino de Blashirk. Recuerden que si les gustó el video me ayudarían dejando su me gusta, compartiendo mucho y si quieren apoyar económicamente está activada la opción del súper gracias para donar y la de miembros para que se unan al canal. Si les gustó lo suficiente o no lo han hecho antes, suscríbanse y den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. También me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Alejo From Hell. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos este miércoles con otro video de curiosidades metaleras. Hasta entonces, adiós.